hola familia como están muy buenas noches a todos ustedes es para mí un gusto enorme saludarlos familia por este medio les iba a tirar el vídeo que yo tengo unas ganas que corra por todo el mundo y abrir en los ojos a las personas que vean la realidad y la verdad de quién es la cometa o sea el canal de la cometa porque las cosas hay que decirlas y hay cuando la gente está diciendo mentiras también hay que desmentir porque todos le ven esa cara de esta mujer pero nadie sabe la clase de persona que es pero se van a tener que esperarse los pios de favor y será hasta mañana porque ahorita en este momento a mí me me urge a mí me me tiene muy pero muy enojada muy indignada por cierto quiero tratar la manera familia de ver de qué manera puedo mejor me caro pues porque no me veo de denunciar este caso de ruth hay que ver qué podemos hacer por esas niñas por favor familia hay que denunciar a este tipo a este abusador al tal efren y ahora encima del efren está el tan chelito el caliente el que grabó porque este tipo padre o el otro hombre que graba todo por vistas hacen cualquier cosa no permitamos que hagan eso si estos dos estuvieran acá estuvieran presos vean el gran trauma que le ocasionaron a la niña darlin a la otra muchachita ruth pero como es posible como es posible vean ahorita está en el hospital ruth porque estos dos animales asistieron el parto de ruth junto con darlin que esconden que no la llevaron al hospital se imaginan ustedes este tipo los dos tipos haber visto haber no sé ni cómo explicarme me siento tan pero tan enojada y que tienen suerte porque como es posible que quien es el tan chelito caliente cae lo llamaron porque no llamaron una comadrona que en esos países ciertamente no hay tal vez hospitales cerca pero llamar a una comadrona que es mujer a que asistiera el parto de ruth hoy ruth está en el hospital de hace días y no hemos sabido nada es porque algo le dejaron adentro qué clase de animales son los deberían de investigar y meterlos de vacaciones al bote porque de verdad algo esconden imagínense ustedes el trauma que le ocasionaron a la niña pequeña y cuánto dolor sufriría la niña ruth es una niña imagínense que estos tipos por estarla asistiendo qué vergüenza si ustedes saben que cuando uno va a tener un baby como lo ponen a uno cuánto dolor y más era una niña que merecía estar en el hospital a mí me da una indignación y deberíamos de pelear y ver cómo denunciamos ese caso y que los investiguen que algo esconden y meterlos presos porque de verdad ese caso si en guatemala existen en honduras y en el salvador en todos lados existen los derechos humanos y hay que ver de qué manera miramos qué hacer por estos casos cómo es posible que las autoridades de ese país no hagan nada ojalá dios quiera que ahora que está en el hospital esta niña la niña hable porque yo ese día a la niña la vi como su mirada muy este la niña está con depresión la mera verdad esa niña está con depresión a mí me da una tristeza porque yo tengo una hija a mí me da una encima de tristeza me da una desolación quisiera hacer algo y no puedo estoy tan pero tan lejos la única manera sería viajar a honduras y ver de qué manera no sé qué hacer pero de verdad a mí sí me incomoda imagínense cuánto tiempo está la niña ruth que le pudieron ver dejado adentro en el estómago eso no es chistoso eso es algo serio que deben las los doctores y enfermeras hacer no dos hombres eso no está permitido por ningún lado y espero que estos dos personajes vean el vídeo porque seguramente señores ustedes ojalá dios quiera hondureños porque hay muchos hermanos hondureños que ven estos vídeos deben de ir a las autoridades y no dejar esto así porque entonces siguen habiendo más desgracias más abusos y no tenemos que permitirlo porque si somos madres yo como madre de una hija mujer a mí no me gustaría que mi hija estuviera pasando por eso así es que familia gente no sé cómo decirles porque me siento tan pero tan indignada no sé la manera como saber de este caso no sé si hay otro canal cerca no sé cómo hacerlo como en direcciones nada como investigar esto pero creo que tanto vídeo que han tirado sería bueno enseñarles a las trabajadoras sociales del país de honduras a las autoridades aunque yo dudo que sean eficientes eficientes como en el país mío guatemala pero algo tenemos que hacer y creo familia que lo que tenemos que hacer es orar para que esa niña salga bien y salga del hospital y con el tiempo ver qué podemos hacer y que paren presos esos dos hombres porque las niñas están traumadas no puedo eso no no se hace familia si dios lo permite les pondré el vídeo que estaban esperando el día de hoy quiero que por favor me disculpen y me perdonen y este tema me enoja me enoja porque la niña debe de tener a alguien que las cuida alguien que las proteja donde chingados están las abuelas de esas niñas esperen el vídeo hasta mañana si dios permite familia y cuídense mucho